Los 6 mejores kits de cuidado para la barba masculina. Como un hombre que ha estado dejando crecer mi barba por unos meses, el kit barba hombre ha sido un verdadero salvavidas. El conjunto incluye todo lo que necesito para cuidar adecuadamente mi barba, desde el aceite de la barba para mantenerla suave y sedosa, hasta el suero de crecimiento de la barba para promover un crecimiento más rápido y completo. El bálsamo de la barba me ayuda a mantener mi barba bien arreglada, mientras que el peine de la barba es perfecto para peinar y dar forma. Este kit es un excelente regalo para cualquier hombre con una barba en crecimiento. Recientemente compré el kit barba cuidado para hombre y no puedo estar más feliz con mi compra. El kit contiene todo lo que necesito para mantener mi barba en perfectas condiciones, como el aceite de barba, el champú y bálsamo, el cepillo y peine para barba y las tijeras para recortar. Además, lo compré como un regalo para mí mismo y estoy muy satisfecho. El kit es de gran calidad y los productos durarán mucho tiempo. Si estás buscando un buen kit de cuidado de barba para hombres, definitivamente recomiendo este. Estoy muy emocionado de escribir sobre el Oczon Kit Barba para Hombre. Este kit completo de cuidado de barba incluye todo lo que un hombre necesita para mantener su barba en perfectas condiciones. El champú y acondicionador son excelentes, y me dejaron la barba suave y sedosa. El aceite para barba y el bálsamo están formulados para hidratar y nutrir el cabello, a la vez que ayudan a domar los pelos rebeldes. El cepillo y el peine son de alta calidad, y la tijera de barba es una herramienta útil para dar forma a la barba. En general, este es un gran kit de cuidado de barba que recomendaría a cualquier hombre que busque un aspecto bien cuidado y elegante. Este kit de cuidado de barba para hombres ha sido una excelente adquisición. Los aceites para la barba dejan mi pelo suave y flexible, mientras que el bálsamo hidrata y protege mi piel. El cepillo y el peine son de gran calidad y fáciles de usar. Las tijeras son muy afiladas y precisas, lo que me permite dar forma y recortar mi barba con facilidad. La guía de cuidado de la barba es muy útil, y me ha enseñado a cuidar mejor mi pelo facial. En general, este kit es una opción fantástica para cualquiera que busque un cuidado completo y de alta calidad para su barba. Este kit para el crecimiento de barba es todo lo que un hombre necesita para tener una barba hermosa y bien cuidada. Personalmente me encanta su rodillo para barba que ayuda a estimular el crecimiento, además de un aceite y bálsamo para mantener la barba bien hidratada y suave. Las tijeras son de gran calidad, y su estuche es muy útil para mantener todo en orden. Siento que este kit es una excelente opción para cualquier hombre que desee el mejor cuidado para su barba. Lo recomiendo al 100%. Acabo de probar el set Barber Tools para el cuidado de la barba y afeitado y estoy realmente impresionado. Los productos vienen en un estuche compacto, y elegante y tienen un aroma muy agradable. Me encanta como la espuma de afeitar facilitó el proceso de afeitado, y me dejó con una piel suave y sin irritaciones. El bálsamo para después del afeitado, y el aceite para barba también me ayudaron a mantener mi piel hidratada y suave. Definitivamente lo recomiendo para cualquier hombre que quiera mantener su barba y afeitado en perfecto estado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.